Te compras porque te vendes Te vendes porque te sobras Te pierdes porque hay camino Te digo hay otras cosas Te sales porque te quieres Te quieres tu mente en forma Te fiches porque hay camino Te digo hay otras cosas La venda ya cayó Y solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezará nuevos días La venda ya cayó Hablando fantasías La venda ya cayó Y serás como querrías Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives alto montaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora la vida loca La venda ya cayó La venda ya cayó Y solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó Y serás como querrías La venda ya cayó Y serás como querrías La venda ya cayó Lo que, 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 lo que. La venda ya cayó Y solo quedó la alegría La vena ya cayó Y empezaron nuevos días La vena ya cayó Arribando el fantasia La vena ya cayó Y solo es como quería Gracias Muchísimas